Cuando no puedes estar ahí, NetTen te conecta con la emoción del juego. Sigue a tu equipo favorito desde tu teléfono y comparte la acción con tu familia y amigos con llamadas internacionales por solo 15 centavos el minuto. Comparte tu pasión por el fútbol con NetTen. NetTen. Felicidad celular. Disponible en Kmart. Gracias por ver el video.